En el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra este 12 de agosto, se llevó a cabo el Foro Sexualidad y Adolescencia Educar para Prevenir en el Instituto Nacional de Perinatología, donde se abordaron los principales problemas que afectan a este sector de la población, dentro de los que destaca el embarazo de adolescentes. Tenemos, ya les comentaba, mil nacimientos diarios de mujeres adolescentes en el país. Tenemos un problema enorme de estas mujeres que tal vez conocen los métodos anticonceptivos, pero al momento no saben a dónde ir a obtenerlos o cómo utilizarlos. Entonces, a pesar de que la Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo grandísimo, el problema es que sigue el embarazo adolescente. La experta en ginecología señaló que los padres deben estar abiertos para platicar con sus hijos sobre temas de sexualidad y darles la confianza para llevarlos con especialistas en el tema. Dijo que la edad ideal para su primer consulta ginecológica es de los 13 a 15 años. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez, comentó que el mayor porcentaje de abandono escolar se dio en adolescentes, que aumentaron las adicciones y los suicidios, principalmente en mujeres. Apuntó que la Comisión de Derechos Humanos Capitalina se ha pronunciado en cinco observaciones generales para garantizar sus derechos. No tomamos las cosas como vienen. A ver, ocho de cada diez embarazos adolescentes se dan en una situación de disparidad. ¿Qué quiere decir esto? No son el adolescente que se enamora del adolescente y viceversa. No, es un adolescente que está embarazada de un adulto. De un adulto que en la mayoría de los casos ni siquiera creas que ahora sí que responde, sino que las deja igual solas. Pero son hombres de 35, de 30, con una niña de 13, de 14 años y según estos están enamorados. No, no, eso es un delito. Durante los conversatorios se tocaron otros temas como matrimonio de menores, interrupción del embarazo, desaparición de adolescentes, embarazo por decisión propia, acceso a métodos anticonceptivos, así como la sexualidad en adolescentes en condición de discapacidad. Respecto a este último, se pronunció la diputada Ana Francis Moore, quien lucha desde el Congreso Capitalino por garantizar políticas públicas para los adolescentes. Estamos en esta apuesta del cambio de sentido de vida, pues no, es decir, de cambio de valores, de cambio cultural, y esa es la apuesta. En el Congreso de la Ciudad de México metimos, y yo creo que tiene buenas posibilidades, una iniciativa de ley para la asistencia sexual, justamente de personas con discapacidad. Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva, como que tiene muy buenas ideas de cómo aplicarla, pues no, de que es posible. Este foro congregó a grandes personalidades que unieron su voz para exponer la problemática que se vive actualmente en nuestro país, y así poder generar programas e iniciativas para que los derechos lleguen cada vez más a la juventud.